Crospin, estoy llegando, dame Debo Si, tranqui No está, aquí, aquí, aquí Vamos a darle un milloncito de daño de ventaja Al amigo Slycer, a ver si es capaz de ganarlo Dame Pro, dame Pro Estoy dándote Pro, pero me aprobó, mira Dame un Neum, dame un Neum a mí Un Neum a mí, please, por favor Eso, eso Estoy, o sea, tengo la chica encima de ti, no más Easy Bueno, ese Sembo, dar